Hola, seguimos generando o preparando los certificados auto firmados para activar HTTPS en no red, pero como he dicho estos certificados valdrían para cualquier otro servicio como mosquito o apache que usen TLS. Vale, ya teníamos los dos ficheros que son los dos ficheros de la autoridad certificadora que es el propio servidor, ya lo que voy a hacer es este siguiente paso que es crear la clave privada ahora sí del servidor, del servidor de no red. Así que genero una clave privada, en este caso no pongo ninguna contraseña, de hecho no se podría hacer porque si no red no lo acepta, tener una clave privada con contraseña no lo acepta porque habría que ponerse la parte para que pudiera acceder a esta clave privada, etc. No, no lo pongáis contraseña, es ese paso. Ya tengo esa clave privada, por lo tanto con la que voy a poder desencriptar los datos que me mande el cifrado del cliente y lo siguiente es, lo que voy a hacer es, voy a hacer la solicitud del certificado, una solicitud de certificado que luego va a firmar la autoridad certificadora que he creado hace un momento con esos dos ficheros llamados CA-K y CA-CRT. Así que hago la solicitud, de acuerdo, y lo mismo me va a pedir los datos de, en este caso sí, porque con esto obtengo la solicitud y luego obtendré el certificado, de acuerdo. Entonces son los datos del certificado, cuando yo me conecte a no red, vamos a ver estos datos, voy a poner España, Estado-Provincia le voy a poner, bueno va a poner Sam-State, no hay problema, localidad ninguna, nombre de organización ninguna, organización ninguna, el common name sí le voy a poner que es portalet, el servidor donde lo estoy instalando, email address y además si quieres podríamos poner una password de challenge para luego cuando lo vayamos a certificar. En este caso no nos hace falta ninguna password para firmar, para hacer esto, de acuerdo, esto es porque esta es la solicitud de certificado. Simplemente se tendría que poner la contraseña si hubiera algún challenge con la autoridad de certificación que me pidiera esa contraseña, no hace falta. Así que ya lo tenemos. Así que con este server CSR es la solicitud, es la solicitud de certificado, ¿vale? Una solicitud de certificado, pero ahora voy a generar ya el certificado, ¿vale? Para que todo esto aquí, luego lo pondré en negrito, luego actualizaré esto para que se vea en negrito. Y ahora ya voy a, ¿y cómo voy a hacer el certificado? Pues porque me lo va a firmar la autoridad de certificadora que he creado yo mismo con la clave. Y ahora sí que me va a pedir la clave que he puesto antes, esa key, esa cea.key, ¿de acuerdo? Pues pongo este paso, ahí lo tenéis, tengo que poner la contraseña. Y perfecto, ya tengo los dos ficheros, server CRT y server key, que son los que voy a necesitar para configurar. Me da igual, en este caso no red, pero mosquito podría utilizarlos o podría utilizarlos en Apache, por ejemplo, ¿no? O en un engines. Importante. Entonces, vamos a configurar, bueno, vamos a acabar el vídeo, os voy a contar una cosa. Y luego, en el siguiente vídeo, vamos a ver cómo configurar no red para poder activar el HTTPS. En este otro, aquí, este otro que os voy a poner, que es un post que he hecho sobre conceptos básicos de comunicaciones seguras. Está esta imagen que realmente explica el proceso. Ahora mismo yo me conecto por HTTP y no hay problema. Pero si me conecto por HTTPS, me voy a conectar al servidor, el servidor me va a devolver ese certificado, ese server.crt me lo va a devolver y voy a obtener la clave pública, voy a encifrar y luego con la clave privada voy a poder descifrar y trabajar con no red de forma segura. Pero me va a salir un error porque este certificado no ha sido firmado por una autoridad de certificación como puede ser Let's Encrypt, etc. Entonces, ya veréis, porque además lo he creado yo mismo, porque realmente nuestro navegador comprobaría que realmente ha sido firmado. Y, por lo tanto, este certificado no me certifica que realmente estoy entrando en este. Pero bueno, en este caso, como es algo interno en nuestra red, pues lo vamos a hacer. Sin embargo, si yo usara, por ejemplo, este no red que tengo en la nube, aquí sí que tengo un certificado que está firmado por Let's Encrypt, detalles aquí, vamos a ver, está asociado a mi dominio, Let's Encrypt, etc. Entonces, está perfecto. Bueno, pues en el siguiente vídeo vemos cómo activar HTTPS en no red. Adiós.